Radio 5. Cádiz. Gastronomía. Hoy, en Crónicas Gustativas, comenzamos nuestro particular año gastronómico, que sin duda vendrá marcado por la capitalidad europea del vino jerezano. Pero queremos comenzar este primer programa del año presentándoos a un empresario que ha hecho de la producción ecológica gaditana su pasión y fuente de riqueza. Hablamos con Luis Lucero. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues es un poco difícil, ¿eh? Nada, yo soy simplemente un ingeniero de montes, enamorado de los productos del campo y de la naturaleza, reciclado hacia el mundo de la empresa, al mundo de la producción de productos agroalimentarios, ecológicos fundamentalmente, y tiene Cádiz ese potencial ecológico para la producción. Evidentemente ahí hay unos insumos de bajo coste, como son el sol, la tierra, el clima, que ya están, que no nos cuestan tanto, y que lo único que tenemos que hacer es transformarlo, elaborarlo y saber venderlo. Y que esa debe de ser además una de las fuentes, dos pilares básicos que nos ayude a salir de donde estamos y nos ayude a generar riqueza de la propia tierra. Y tu primera aventura para generar riqueza a partir de la tierra ha sido el aceite oleum viride. Cuéntanos esta historia. Lucio Moderato Columela, un gaditano del siglo II después de Cristo, nombraba en su libro de rei rusticae de los trabajos del campo al mejor aceite, al que se llevaban a los césares a Roma. Él, como gaditano, tenía la ciudadanía romana. Y en su libro de agricultura explicaba que el mejor aceite, el aceite de las aceitunas verdes, ya entonces se sabía que el mejor aceite es el que se produce de aceitunas verdes, y a ese aceite le llamaba oleum viride, y esa es la marca que nosotros trabajamos desde hace varios años. Y oleum viride está acá, en Zara de la Sierra. Efectivamente, en Zara de la Sierra está la almazara. Se construyó en el año 2004, en pleno parque natural de la Sierra de Grazalema, y se hizo con la idea de que se valorizara los olivares de montaña. Los olivares de montaña son zonas de cultivo de olivar que están destinadas, si no se hace algo, a que se pierdan, a que se abandonen. Y en oleum viride eso es lo que hemos intentado de siempre, pues darle una vuelta al tema del olivar de montaña y hacerle lo viable. Me han dicho que de vuestras aceitunas se aprovecha todo, como en el cedo. Sí, porque del hueso se saca una fuente de energía fantástica de biomasa, que se lleva a una central eléctrica y se produce energía eléctrica por biomasa, Andalucía es una región muy importante en producción de energía eléctrica por biomasa, gracias a gente de otras cosas, o principalmente al hueso de la aceituna. Después también se saca de la materia seca residual, se saca compost, con lo cual se puede volver de nuevo al cultivo, vía abono. El agua que trae la aceituna también se recicla, se depura y sirve para regar el olivar, o la viña, o el cultivo que tenga. Y finalmente, lógicamente, lo que es la estrella de todo, que es el aceite de oliva virgen extra. Organizáis visitas para enseñar al almazara. Cuéntanos un poco en qué consisten esas visitas. Las visitas normalmente son organizadas, son por grupos. Nosotros les ofrecemos todas las posibilidades que se puedan hacer en almazara. Por ejemplo, desde pasear por el olivar, hasta, lógicamente, ver cómo se extrae el aceite. También hacemos catas de aceite. Hacemos degustaciones de productos de la serranía maridados con aceite de oliva. Por ejemplo, pues quesos, payoyos metidos en aceite de oliva. Aliños de aceituna de diferentes tipos. Ofrecemos almuerzos. ¿Qué debemos de tener en cuenta a la hora de comprar un aceite? El color, ¿qué nos recomendarías tú para acertar con un buen aceite de oliva? Hombre, la principal base de todo es que sea un virgen extra. O sea, el aceite de oliva virgen extra es el único que da garantías de que es un zumo de aceitunas extraídos por medio mecánico, sin añadir nada ni quitar nada. Esa es la principal base. Lo segundo que yo aconsejaría a todo el mundo es que comprase el aceite en envases opacos. ¿Por qué? Porque el principal enemigo del aceite es la luz. Entonces, tenemos que evitar que al aceite le dé la luz. Y una lata o un cristal oscuro solo da mejores envases para comprar y para mantener el aceite en casa. Lo siguiente que tengo que recomendar, si es ecológico, lógicamente, pues también está aportando más salud. Porque está exento de todo tipo de química en su producción y en su elaboración. También hay que recomendar que siempre el envase esté cerrado. Porque el oxígeno también es un enemigo importante del aceite. Oxida y hace que el aceite se enrancie y pierda sus cualidades. También ver el tema de la caducidad o del consumo preferente. Un aceite tiene más cualidades organolécticas, pero también de salud. En cuanto que tiene más antioxidantes, peróxidos, etc. Cuanto más cercano ha sido su producción. Yo siempre recomendaría comprar el que le queda más caducidad por delante. ¿Por qué? Porque, evidentemente, la extracción ha sido más reciente y todas las cualidades organolécticas y de salud están más presentes en el producto. Exportáis a países como Estados Unidos, Canadá o Suiza. ¿Cómo se vende fuera de España algo, producto tan típico como el aceite? Hombre, se vende cada vez mejor porque cada vez es más sencillo encontrar personas en estos países extraños que tienen eso muy claro. Ahora lo que también es verdad es que existe bastante competencia y tú tienes que intentar diferenciarte siempre en tu producto. Nosotros nos diferenciamos la calidad y el packaging. Nosotros estamos en alguna cadena como Dean & DeLuca en Nueva York. Una tienda donde se han hecho multitud de películas de Hollywood y donde es un poco la meca del producto Grumet a nivel internacional. Ahí estamos nosotros. Frutado medio limpio con tonos almendrados. En boca resulta suave y muy agradable por su delicada fluidez y armonía, como un buen vino. Claro, es que el aceite es un producto gastronómico. Una de las grandes desgracias que tenemos en los productores de aceite de oliva es que un aceite virgen extra de máxima calidad vale pocos céntimos más que un aceite lampante. Un aceite lampante es aquel que no sirve para el consumo y como su nombre indica se utilizaba antiguamente para las lámparas, pues se llama lampante. Pues hay una diferencia muy pequeña entre un aceite de gran grumet y un aceite lampante. Existe un aceite para cada momento de la comida, existe un aceite para cada momento de la gastronomía. Existen aceites más picantes, existen aceites más florales, existen aceites más frutales. Existen aceites que acompañan mejor a una ensalada con determinados componentes, existen aceites que mejoran un asado. Cada variedad es similar al mundo del vino, cada variedad aporta diferentes características y esas características, si aprendiésemos a disfrutar de ellas, veríamos que la diversidad y la variedad de diferentes matices, de aromas, de sabores, de recuerdos que nos trae y que nos transporta un aceite es inmenso. Entonces yo siempre digo en mi almazar a la visita, pongo diferentes aceites con diferentes grados de picor, de amargor, de frutado y evidentemente todos son buenos, todos son virgen extra, todos son fantásticos, pero generan diferentes matices que te enriquecen todos ellos y que te pueden ayudar a descubrir un producto que podría estar al mismo nivel de valoración que puede ser un vino de altísima calidad. Luis, oleum virides se extrae en frío. Explícanos cuál es la diferencia de extraer un aceite en frío o en caliente. Esto es como la ley de Murphy, que no... O sea, nada es perfecto, ¿vale? Hay una máquina que se llama termobatidora, que forma parte del proceso de extracción del aceite. En esta termobatidora se aplica una temperatura constante durante un tiempo determinado y que han usado dos variables, tiempo y temperatura, se va moviendo la masa para ponerla a una textura adecuada para la posterior extracción. Bien, en función a la temperatura que pongas en esa máquina, puede sacar a mayor temperatura, mayor rendimiento, pero menor calidad. A menor temperatura, menor rendimiento, pero mayor calidad. Bien, pues la normativa dice que si en esa máquina la temperatura está por debajo de 26 grados, ese aceite se puede decir que es extracción en frío. Estás consiguiendo que una extracción en frío, sacar menor rendimiento, con lo cual es negativo para la rentabilidad del producto, pero otro por otra parte está sacando la flor, la flor del aceite, la nata del aceite. Estás sacando lo mejor del aceite. Y en ese momento estás consiguiendo que el valor añadido del producto sea superior. Por lo tanto, la extracción en frío es muy importante porque si tú ves en un envase que el aceite ha sido extraído en frío, eso está significando que estás tomando la flor del aceite, lo mejor del aceite. A punto de cerrarse esta campaña, ¿cómo es la producción del aceite de oliva de la Sierra de Cádiz? La provincia de Cádiz, al ser tan meridional, es una de las primeras provincias de Europa donde se produce aceite de oliva. Ninguna almazara del resto de Europa se le ocurre que puede hacerse aceite en el mes de octubre, eso es una rareza. Las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, por su situación, somos las primeras provincias de Europa en producción de aceite de oliva, y empiezan en octubre. Nosotros también somos los primeros que acabamos, claro, y terminamos en el mes de enero. Concretamente, oleombrides, su producción empieza en octubre y termina en enero. Este año, la producción de aceituna de la Sierra de Cádiz ha sido moderada, más bien tirando a pequeña producción, eso sí, de una intensa calidad, de una gran calidad. Esto es derivado que, lógicamente, en los años de escasez de lluvia, la producción en volumen, en kilos, no es importante, pero sí es muy importante en calidad. ¿Por qué? Porque, evidentemente, la aceituna tiene mucha menos agua en su composición, y los taninos y los aromas están mucho más concentrados. Y entonces, el aceite que se extrae es de mayor calidad, puesto que es de mayor intensidad. Por lo tanto, podemos decir que ha sido un año de una cantidad, de un volumen de aceituna, vamos a decir, medio o bajo, para lo que es la Sierra de Cádiz, pero sí de una altísima calidad. Normalmente, cuando hay poco volumen de aceituna, la calidad es fantástica, y muchas veces, cuando hay una gran cosecha de aceituna, la calidad, no es que sea mala, pero es un poquito inferior, un punto inferior, por ejemplo, al que está haciendo este año. Se nos termina el tiempo. Muchas gracias, Luis, por habernos traído hasta Radio 5 esta apasionante aventura de la producción ecológica de aceite de oliva que haces aquí, en la Sierra de Cádiz. Otro día te esperamos para que nos cuentes el segundo capítulo de esta aportación que estás haciendo a la industria agroalimentaria gaditana. Muchas gracias a vosotros por vuestra atención, y aquí estamos para lo que queráis.